La presidenta del DIP municipal, la señora Irma Villalobos de Terán, despidió a la delegación aguapretense del INAPAM que competirá en los Juegos Nacionales Deportivos y Culturales en la Ciudad de México. Antes de despedirlos, la señora Irma Villalobos entregó un cheque con el cual financiarán parte del largo viaje, por lo que los morros del INAPAM le agradecieron con una efusiva porra. La delegación aguapretense del INAPAM está integrada por 12 personas, quienes competirán en atletismo y grupo musical. Con grandes expectativas sobre su rendimiento, porque siempre logran posicionarse en los primeros lugares.